Bueno pues, andamos, iniciando. Aquí estaba un micro chiquito, que ya estaba listo de cerraron, entonces ahora aún estamos cambiando todo. Queremos más espacio. Aquí en la casa aprovechando el fin de semana del 4 de julio. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver, vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver, vamos a ir a ver. Porque le munchan la cabeza, le munchan la cabeza Andale, le munchan Ay, camarita Ay, camarita Llévatela, llévatela de aquí Oh my God Ay, mis patas Estás bien gorda Llévatela, llévatela, llévatela Ábrele Mira, está enorme Es una tontota No te pares No, la veas No, porque esta se asoma y No, 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 no Amarra ya Ahí está el montón Pero va a estar ladrando y esta va a querer ir para allá ¿Qué me huele? Estás cara Ay, qué hermosa esas trampas Ay, qué hermosa esas trampas Ay, no te bebabas Ay, qué hermosas esas trampas ¿Qué andas haciendo abajo de la trayectoria, Chloe? Mira Ay, quédate Ay, ráscale, ráscale Estás llena de pulgas Ay, qué asco Estás llena de pulgas, Chloe Hay que darte medicina Mira Hay que darte la medicina para las pulgas, Chloe ¿Ok? Una pastilla grande ahí Claro Son las pastillas grandes y listo Se te van todas esas pulgas Mira Hay que bañarte, Chloe Sí, hay que bañarla Es que es para que la tengamos saqueada enfrente Y bañarla aquí Mientras la otra La meten allá adentro Antes era un hecho baño ¿Aquí la echamos para atrás? Pues sí No, pero lo malo es que esta se puede cruzar la cerca ya sola No creo ¿Sí se la puede cruzar? Esta Ya la vio No, Chloe No, Chloe No, no No, Chloe No, no Callate, Maggie Que no Callate, Maggie No Que no, Maggie Que no dure más de ocho minutos No Callate Enséñale el palo No, porque veas que se calla Sí, el palo El que sea Se calla Tienes calor Tienes calor, Chloe Ay, mi espalda Me estés mordiendo No, Chloe Ay, una tonta Ay, una tonta Ay, cómo está toda Afocada Espérate Ey Hombre, no me muerdas No, Chloe Rata Escapa Ahora me tengo que cambiar por tu cuerpo, ¿viste? Vamos a echarle agua A lo mejor eso la Espérate, espérate Mira, mira, mira Ya sabe, ya sabe Mira, mira Mira, mira Pero ábrele Ay, qué le chingada ¿Quién le cierra la llave? Ay, espérate, espérate Y dale A ella le gusta el agua así Mira Ay, sí Mojame Acá le echen la cabeza Ay, espérate Ay, espérate, espérate Y dale A ella le gusta el agua así Mira Ay, sí Mojame Déjale Déjale A ella le echen la cabeza ¿Ya? Espérate, espérate Ay, espérate Ay, Dios Mira nomás Qué animalón Qué barbara Cálmate Tú allí Si Chloe te come Chloe te come Cállate la boca Si la ves pasada Que nomás asomó El agujero a la cabeza Imagínate No, si la arregló Le levanta la cabeza Claro Chloe está en fuerte Yo no entiendo Por qué no se quieren Si estuvieron juntas De chiquitas Lo que pasa Es que se separaron Como por seis meses Con eso tuvieron Para ya no Qué pedo Le salió por atrás De alegre acondicionado ¿Ves? Ya le tapaste Porque va a agarrar La maña Espérate Y le dije a Michelle Se ve grande Porque le vi las uñas Nomás Pues debajo El faldón ¿Qué estás haciendo Chloe? ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo Pedazo de animal? Ay pedazo de caballo Pedazo de caballo Hay que ir a comprar Las pastillas De De las pulgas Para que ya no se salga Para que pierda La memoria ¿O qué? También De las pulgas Pues que ya Hay que ir a comprárselas Y sabes que Mona era cuando Mona Andaba corriendo Por los lados El avión Ella la estaba mirando Y yo le hablé hace rato Ay mañangué Le di agua Hay que ponerle madera Como le pusiste acá Enfrente Todo aquí alrededor Pedacitos de madera Y ya Así con eso tienes Chingo a trabajo Sí Bueno mira Ahorita sirve eso Ponlo ya No, no Hay que comprar madera Para cerrar todo ¿Cómo te cruzaste esto? Gran y malona Gran y malona Ay Está ganó la mamota Ay que pecho Echa esa pinche Golcota Ay que pecho La cachetear La cachetear La cachetear La cachetear La pulga La pulga Chingado Se dice que se quería rascar Pobrecita Hay que ir por las pastillas Chingado Pobrecita Tonta Pobrecita Ah la madre Me tumbó Un pasito de todo Pinche pera madre Pobrecita Pobrecita Hay que llevarla Que se les corte A ver gente Uy que viento Agárrale la puerta Agárrale la puerta Porque se larga Esta hija de la chingada Oye la otra Los clavos Ay deja salta la otra No No se va a caer Ah no You're so 我有 Que se va a caer A D contracts Te Cuando La Lo ¿Tu Us que se va a echar todo ven chloe 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 ven ven come on baby ven chloe ven venga mi bebe ven te voy a echar nada más en la cabeza para que te refresques un refresque chloe hasta acá tiburones chiflada chloe se va a tallar y lo le echa el agua y salta de volar siempre haces ahí la tía andale andale jajaja bueno ahora hay que echarle agua ay cochina recuerden hay que darles agua fresca todos los días limpiar el bote y limpiar el bote porque se hace hongo a la gente le gusta tomar goida la lave no quiero que hija de la no no jajaja es de largo mira 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 buscando allá no tengo miedo que me rompan la tubería del aire acondicionado chloe no no chloe no no ¡No! No, estamos acomodando No, está normal Ya sí, pero no se va a ver Está normal, ¿de qué hablas? Ahí está Estamos acomodando las tapas Porque las teníamos en otro lugar Oye, cálmate Y todos estamos acomodando Aquí en la cocina Vamos a hacer espacio allá también Ya quitamos el microondas Y el hornito Y todo lo vamos a poner ahora en esta pared De aquí, de este lado Aquí, miren, ahí está la porra Está pasada para el patio Entonces, estamos acomodando todo Aquellas tapas ¿Dónde están? ¿Están las copas? Ahí están Esas tapas Esas también, el otro también Está muy abajo, ¿no crees? Por la derecha No, esto está muy abajo Así está derecho Sí, miren Así está, miren ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo el perro de Minnie acá? Ahí está Minnie Estúpida Pero bueno, aquí andamos Andábamos arreglando todo Albares creía Que andaba un animal abajo de la traya Y nada Que de repente los oigo a Michela Má, ven Y corremos a grabar Sí, ¿qué es eso? Toda la pantalla está de la mitad Y era chloe Ya apareció ¿Verdad, Álvarez? Era chloe Ahí está Gracias a Dios Ya ahora sí A volver Hola, hola, hola Oiga, es nuevo Y no lo estamos usando O sea, no No, pero va a estar para ahí ¿Por qué no la conectaste acá abajo? Se puede ver una extensión Es que vamos a poner una extensión Pero esa extensión es de tres, ¿verdad? Sí Bueno, déjame traigo el que tengo allá Ah, bueno Y vas a ver así de cuernos Se puede traer un triway Eso es lo que voy a traer Un triway Bueno, no, no Explícales, ¿qué pasa con Chloe? Bueno, el caso es de que Me salgo a buscar unas pinzas Para cortar el cable Yes Y que soy un ruido allá abajo Y Michelle sale con unas flores allá afuera A echar agua Las dejó a tirar Y soy un ruido donde Pero nomás Yo pensé que era un tlacuacho Un apache Pero le vi la uña grande Nomás se coge un poquito De la mano Como el pardón cubre hasta abajo Entonces donde oigo Como que ruge No grunió como perro O sea, le hizo como O sea, enojada Sí Dije a la madre Y me va a morder a los perritos O algo, ¿verdad? Entonces ahí con un palo Le ando levantando Y lo que se oye Donde mueve la tubería abajo Y se va para el otro lado Le dije a Michelle Ese animal está grande Hay que Darle un chingazo Para matarlo O algo Una pluma Y este Entonces ¿Qué colores? Le quito con el taladro Y nomás donde levanto El faldón tantito O saco las narices Y las manos Y era clon Sacó la trompota El problema es que allá afuera Me hizo rompió un pedazo De faldón Sí Pero se mete por donde está La aire central Entonces Tengo que tapar ahí Porque si no me voy a romper la tubería Las líneas de aire Las puede romper Y pues Vamos a andar batallando Esa es la mala Pero la mamá Si no es uno Es otro Los que te sacan De quicio A ver Michelle Entonces ¿Qué no te vas a andar? Acá de este lado Pues Sí Este vamos a meter Esto así metido Y aquella Tenemos que acomodar Porque hay muchas tapas Ahí que ni siquiera son de ahí ¿La hallaste? No Ok Déjame voy aquí afuera Bueno Lo voy a conectar Mientras Ahí Espérame Sí No va a conectar O lo manda A ver Lo voy a conectar Mientras Porque vamos a poner Nuestras tapas Y eso se me cae ¿Me sale un ojo? Sí Oíse más No cáñate Uy Cuidado Por un lado Por el otro Ahí va Cassandra Es que si puedo poner Es que si puedo poner De baño De baño De baño Sí, sí, sí Ya estoy esperando Esa niña Sí, teniente Teniente Yo también tenía una Y ahorita sigue más No, estamos acomodando No, está normal Ya sé Pero no se va a ver Estoy normal ¿De qué hablas? Ahí está Estamos acomodando Las tapas Porque las teníamos En otro lugar Oye Cálmate Y todo Estamos acomodando Aquí en la cocina Vamos a hacer espacio Allá también Ya quitamos El microondas Al viejo Sí, el hornito Y todo Lo vamos a poner ahora En esta pared De aquí De este lado Aquí, miren Ahí está la correcta Va a salir para el patio Entonces Estamos acomodando Todo Aquellas tapas ¿Dónde están? ¿Están las copas? O ahí están Esas tapas Ay, bueno Esas también El otro también Sí Está muy abajo ¿No crees? Ponlo derecho No Esto está muy abajo Así está derecho Sí, mera Así está Mucho, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo El perro de Minnie acá? Minnie lo trae Ahí está Minnie Estupida Pero bueno Aquí andamos Andábamos arreglando todo Que nos está Y en esto Oh, my God Que Álvarez creía Que andaba un animal Abajo de la tray Y nada Es que de repente Los oigo a Michelle Amada Ven Y corremos a grabar Sí, qué sé Toda la pantalla Estaba de la mitad Y era Chloe Ya apareció ¿Verdad Álvarez? Era Chloe Mira Ahí está Gracias a Dios Y ahora sí A volver Oiga Es nuevo Y no lo estamos usando O sea No No, pero hasta para ahí ¿Por qué no la conectaste acá abajo? Se puede ver una extensión Es que vamos a poner Pero esa extensión Es de tres ¿Verdad? Sí Bueno, déjame traigo El que tengo ya Ah, bueno Le vas a ver así De cuernos ¿Se puede traer un triway? Eso es lo que voy a traer Es que pasa con Chloe Bueno, el caso es de que Me salgo a buscar unas pinzas Para cortar el cable Sí Y que se oye un ruido ahí abajo Y Michelle sale con unas flores allá afuera A echar agua Y soy un ruido donde Pero nomás Yo pensé que era un tlacuacho Un apache Pero le vi la Le vi la uña grande Nomás se cobió un poquito De la mano Como el pardón cubre hasta abajo Entonces donde oigo Como que ruge No grunió como perro O sea Eso como O sea Enojada Sí Dije a la madre Dije Es un Me va a morder a los perritos O algo Entonces ahí con un palo Le ando levantando Y Y luego que se oye Donde mueve la tubería abajo Y se va para el otro lado Le dije Michelle Es animal tan grande Hay que Darle un chingazo Para que Para matarlo Una pluma Y este Entonces ¿Qué colores? Le quito con el taladro Y nomás Donde le levanto El faldón tantito O saco las narices Y las manos Si era Chloe Sacó la trompota El problema es que allá afuera Me hizo Rompió un pedazo De faldón Yes Pero se mete Por donde está La aire central Entonces Tengo que tapar ahí Porque si no me voy a romper La tubería Las líneas de aire Las puede romper Y pues Vamos a andar batallando Esa es la mala Pero la mamá Si no es uno Es otro Los que te sacan De quicio A ver Michelle Entonces Yo no tengo que Pasándola acá De este lado Pues si Este vamos a meter Esto así metido Y aquella La tenemos que acomodar Porque hay muchas tapas Ahí que ni siquiera Son de ahí ¿Las hallaste? No Ok Déjame voy aquí afuera Bueno La voy a conectar Mientras Ahí Espera Si La voy a conectar Mientras Porque vamos a poner Las tapas Ya si se me cae Me sale un ojo Si Bien No No Cuidado Con cuidado Está ahí Por un lado Por el otro Ahí la Te va Te va Sandra No 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 Y No 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 De es que si puedo poner con el tecno esa niña estamos acomodando no está normal ya sé pero no se va a ver estamos acomodando las tapas porque las teníamos en otro lugar oye, cálmate y todos estamos acomodando aquí en la cocina vamos a hacer espacio allá también ya quitamos el microondas y el hornito y todo lo vamos a poner ahora en esta pared de aquí de este lado estamos acomodando todo aquellas tapas ahí están en las copas o ahí están esas tapas el otro también el otro también está muy abajo ¿no crees? por la derecha no, esto está muy abajo así está derecho así está mucho ¿qué pasó? ¿qué está haciendo el perro de Minnie acá? ahí está Minnie estúpida pero bueno aquí andamos andábamos arreglando todo que nos está usando la clorica oh my god que Álvarez creía que andaba un animal abajo de la traya y nada que de repente los oigo a Michelle amable y corremos a grabar sí que se hizo la pantalla tan solo de la mitad y era clorica ya apareció ¿verdad Álvarez? era clorica ya era ahí está gracias a Dios ya ahora sí a volver a volver oye es nuevo y no lo estamos usando o sea no no pero hasta para ahí ¿por qué no la conectaste acá abajo? se puede ver una tensión es que vamos a poner pero esa tensión es de tres ¿verdad? sí no déjame traigo el que tengo ya ah bueno le vas a ver así de cuernos se puede traer un triway eso es lo que voy a traer un triway bueno no 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 explícale es que pasa con Chloe bueno el caso es de que me salgo a buscar unas pinzas para cortar el cable y así que soy un ruido allá abajo y Michelle sale con unas flores allá afuera a echar agua y soy un ruido pero nomás yo pensé que era un tlacuacho un apache pero le vi le vi la uña grande nomás se cobió un poquito de la mano como el fardón cubre hasta abajo entonces donde oigo como que ruge no grunió como perro o sea le hizo como o sea enojada dije a la madre me va a morder a los perritos o algo entonces ahí con un palo le ando levantando y luego que se oye donde mueve la tubería abajo y se va para el otro lado le dije a Michelle ese animal está grande hay que darle un chingazo para matarlo o algo una pluma y este entonces que colores le quito con el taladro y nomás donde le levanto el faldón tantito o sacó las narices y las manos y era clonio sacó la trompota el problema es que allá afuera me hizo rompió un pedazo de faldón pero se mete por donde está el aire central entonces tengo que tapar ahí porque si no me voy a romper la tubería las líneas de aire las puede romper y pues vamos a andar batallando eso es una mala pero la mamá si no es uno es otro los que te sacan de quicio a ver Michelle entonces yo tengo que acá a este lado pues si este vamos a meter esto así metido y aquella tenemos que acomodar porque hay muchas tapas ahí que ni siquiera son de ahí ¿la hallaste? no ok déjame voy aquí afuera bueno la voy a conectar mientras ahí espérame si si nada más usted o lo manda a ver la voy a conectar mientras porque vamos a poner las tapas ya si se me cae me sale un ojo si oíse mal no cáñate con cuidado está ahí por un lado por el otro ahí va a Cassandra es que si puedo poner es que si puedo poner de baño de baño esa niña es que yo también tenía una ahorita seguimos no la pueden volver ¿qué estás haciendo? o sea ya voy a trabajar miren ahí también todo eso es de lo de las uñas entonces hay que acomodarlo también bueno mira déjame lo saco para que vean si nos vamos live que nos salga las uñas si miren tenemos ahorita todo movido otra vez porque andamos pues limpiando ¿verdad? hacemos limpieza así cada semana o dos semanas porque nos fuimos ¿verdad? ahí está la mesa hay que acomodar esas cosas aquí todo este esa esquinita es para eso para las uñas la mesa de las uñas así nosotros nos las hacemos solas y no andamos pagando y pues miren aquí esta barra tenía también muchas cosas allá donde está Cassandra estaban todas las tapas ¿verdad? ahí en la orilla la pared pero se miraba muy amontonado porque esto es como para poner banquitos y comer aquí también exactamente es para poner los banquitos estos que están aquí miren digamos están haciendo las uñas vienen a hacer consulta ¿no? ajá y este micro era el que estaba allá también pero miren ahí estamos acomodando todo allá ya se está viendo ya más bonito aquí vamos a limpiar idea cuando hagas la cosa aquí estaban las otras tapas ya las movimos andamos acomodando vamos a poner ese micro ahí afuera todo ¿sí no? sí cuando estás grabando ya no se puede voltear ¿verdad? no tienes que voltear tú ok Álvares ¿qué estás haciendo? estás ajá ajá ya voy a trabajar miren ahí también todo eso es de lo de las uñas entonces hay que acomodarlo también bueno mira déjame lo saco para que vean si nos vamos live que nos salga las uñas si miren tenemos ahorita todo movido otra vez porque andamos pues limpiando ¿verdad? hacemos limpieza así cada semana o dos semanas porque nos fuimos ¿verdad? ahí está la mesa hay que acomodar esas cosas aquí todo este esa esquinita es para eso para las uñas la mesa de las uñas así nosotros nos las hacemos solas y no andamos pagando y pues miren aquí esta barra tenía también muchas cosas allá donde está Cassandra estaban todas las tapas ¿verdad? ahí en la orilla la pared pero se miraba muy amontonado porque esto es como para poner banquitos y comer aquí también exactamente es para poner los banquitos estos que están aquí miren digamos están haciendo las uñas vienen a hacer consultas ¿no? ajá pero miren ahí estamos acomodando todo ahí ya ya se está viendo ya más bonito mira pa vamos a limpiar idea cuando hagas la cosa aquí estaban las otras tapas ya las movimos andamos acomodando vamos a poner ese micro ahí afuera todoito ¿sí no? sí cuando estás grabando ya no se puede voltear ¿verdad? no tienes que voltear tú te lo puedes andan buscando a Chloe ¡ay! 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 quítense ¡Chloe! ¡Chloe! está bueno hasta aquí no se haya metido por ahí no déjame no se haya pelado ¿cómo? ¡írala! 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 ya la vi aquí ahí anda abajo ¡írala! ¡írala! ¡Chloe! se va a cortar la lengua ¡ay! que está agarrando ¿de dónde? ¿qué le pasa? mira mira ¡ay! 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 chica ya se está saliendo por aquí tú a ver va a romper todo ahí ¿por dónde se metió? ¡yo, tú! puede reventar la tubería de abajo ¡no! vente a bajarte aquí al patio y ver no, a mí me da miedo Maggie le va a meter ¡oh! ¡oh my God! ¡cierto! ¡no! ¡no! y Maggie se la quería tragar hoy ¡no! ¡no! se busca no más se busca ¡no! ¡no! ¿y si se va para allá para para el Maggie? ¡chinga! a ver ¡barre esto! va a matar a Maggie niña ya pisaron ¿quién pisó? mi papá ¡chinga! ¡no! ¡no! ¡no manches! se metió por otro lado porque por aquí no y estoy segura voy a bañar a Maggie la va a meter se metió ¡ay no! pues no se ve hoy batalla hoy este día batallando con Chloe ¡chinga! ¿qué hora? a ver ahorita ¿cómo le damos atención para sentar esa de abajo? no sé ahorita va tu papá bueno no se salió se metió bajo la trala y se metió batallando así que la teníamos que sentar ahí para que se salga se metió va a salir el taladro ahí va allí no se en la cocina búscalo ahí viene ahí viene ahí lo traen ahorita ¿ya se salió? no puede está muy bajito está muy bajito está buscando la vista no va a quitar todo el taladro pues no la voy a amarrar de la resistencia ¡pá! pues sí que le amarres ahí algo méndiga Chloe méndiga Chloe ven le estamos saliendo por aquí le tuvimos que hacer todo eso taparle con todo eso le puso aquí a Álvarez pues sí pero fue a buscar por otro lado donde meterte méndiga Chloe ahí está mira le dio sed ¡ya! ¡Molly! dale Chloe ¿qué hablan? vete a tu casa méndiga ahí está sí está tomando agua acá acá bueno acá está mire gracias que ven ¿qué es? la ciudad es de Chloe ¿cómo la sacaron? pues tu papá tuvo que quitarle su lado el taladro ¿de dónde salió? por ahí por ahí la esquina donde se metió antes hace mucho que también hicimos un video allá en la esquina ahí se metió otra vez méndiga ¡ salvadore! ¡sardih sauce! ¡sardih spelled ah! ¡sardih deficit! ni modo Chloe nomás unos días para poderte amarrar y hacer tu corralito. Para estar seguro de que no nos vayas a romper la tubería de abajo. No, no, no. ¡Listo! Ya quedó. Se te queda viendo. Se te queda viendo nomás. Se te va a gastar una semana o dos hasta que no se haga el corral primero. Ya sé. Bendiga. Pues ni modo. Unos días nomás y ya. ¿Verdad? Eso va a quedar. No, está mejor. Después va a salir más caro. Arreglar tuberías, drenaje, agua y todo ahí abajo de la trailer. Imagínate. Sale más caro. Sale más caro. Ni modo, Chloe. Tú te lo buscaste. ¿Cómo es decir a los espacios? Eso, pues anda todo arrastra. Bueno, así está la orilla por la viga. Pero ya adentro me va a arrancar los cubos. Pues por eso. Ni modo. Ahí vas a estar. No se me ha rompido nada. Ya sé. Mira ya que estoy aquí. A ver, el micro. Está bien, hombre. Ya, no reniegues, renegado. Ok, pues así este día. Aquí es donde está Claudia. Cáete, Claudia. Se te va a parecer de de veras. Pues así este día, esta noche, así cerramos con broche de oro con Chloe. Méndiga. Pero bueno. Ya mañana será otro día, primeramente Dios. Ya es la una de la mañana. Y nosotros, miren. Es la una de la mañana. Ok, pues así. Así acabamos este día. Bendito, señor. Con una. Será un nuevo día. Buenas noches a todos. Buenos días, buenas tardes. No sé a la hora que vean el video, pero gracias por verlo. Saludos a todos. Bye. Saluditos. Y en aprovecho, voy a abrirse el microondas a guardarlo ahí atrás. Cuidado, cuidado. Cuidado acá de encima. Cuidado, cuidado. Ok. Nos vemos mañana.